Fantastic Show presenta Selena Gomez Calva, se revelan fotografías inéditas de ella, hace exactamente dos días surgió un rumor en Twitter que aseguraba que la cantante Selena Gomez se había rapado totalmente y hoy día podemos confirmar que no lo hizo, esa fotografía que está rompiendo el internet en la que aparece la chica Disney con la cabeza totalmente rapada, es producto del photoshop, la cuarentena ha ocasionado que varias celebridades se corten o se tiñan el cabello, pero Selena Gomez no es una de ellas, todo comenzó porque una cuenta rapática de Selena Gomez publicó en Twitter una imagen en la que aparece Selena Gomez con un nuevo corte, acompañada de otra imagen, con donde se alcanza a ver el cabello en el piso y un par de tijeras, Selena Gomez compartió su look en las stories de Instagram, se las hace en el pie de la fotografía de la publicación, mientras que algunos fanáticos de Selena Gomez aseguraron que la mujer de fotografía no era Selena Gomez, otros cayeron en la trampa y de verdad creyeron que la famosa actriz se había rapado, poco tiempo después de la publicación causaría controversia en Twitter y eventualmente se convertiría en tendencias, una fotografía publicada por una cuenta fanática de Selena Gomez en Instagram, que rompió completamente el internet, pues la actriz aparecería pelona, pero es gracias a la magia que puedes hacer con Photoshop este resultado, la cuenta de Instagram, Selena Gomez es salon, editó una imagen que Selena Gomez aparece paseando por las calles de Los Ángeles, vestida con un conjunto deportivo, lleva puestos unos leggings blancos con tonos negros y un ton rosa que deja descubierto su abdomen, en la imagen original, Selena Gomez aparece con una colita de caballo despeinada y en la editada, aparece con un lado lateral de la cabeza totalmente rapada y con el cabello extra corto en la zona central, la cantante de Estados Unidos, Selena Gomez, reveló que la letra de su tema Boyfriend, perteneciente a su más reciente materias geográfico, Rare, surgió de su deseo por tener una pareja, según contó en una entrevista que publicó en las redes sociales, con los compositores de la canción, Judy Michaels y Justin Trader, la intérprete de Lost You To Love Me, reveló cómo fue el proceso creativo del controversial tema, a través de la conversación por videollamada, pero dime, tú qué opinas acerca de esto, ¿realmente pensaste que Selena Gomez se había rapado por completo? Déjame saber tu opinión en la sección de comentarios, y recuerda, suscríbete a este canal, deja tu like, compártelo con todos tus amigos, y si te gustan los videojuegos, el anime y el manga, en la descripción habrá dos enlaces, uno que te enviará a mi canal de YouTube, llamado así CartoGamer. A un lado que en este video, en este preciso momento, arriba a la derecha, te está apareciendo una pequeña tarjeta, donde te enviará directamente a este canal, y el segundo enlace te enviará a mi canal de Twitch, llamado también CartoGamer, en el cual prácticamente todas las noches estoy haciendo un stream, para que te pase de pasar un buen rato, y si quieres ahí me puedes preguntar cualquier cosa que quieras, yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video, adiós.